Sí le fue bien. O sea, pero la teoría que tengo con Pablo Londra, es decir, güey, yo voy a volver que, en mi opinión, güey, Pablo Londra y así específicamente otras dos, otras personas incluidas ahí, Daniel Ocean y en su momento Bad Bunny y obviamente los, pues los más, no los grandes de ese momento como por ejemplo Maluma y Jalvin, sino en mi opinión, por ejemplo, Pablo Londra y Daniel Ocean fueron los que hicieron fresa el reggaetón y como que el dembousito. Porque si tú te fijabas, güey, en el 2016, 17 hasta 18, había momentos en los cuales las morras fresas pedían en el antro a Pablo Londra y a Daniel Ocean, güey. O sea, pedíanme Rehuso, pedían tal vez, pedían a Daniela y Eva y esas eran las rolas mainstream que, de hecho, Pablo Londra, si no me equivoco, fue el primer artista latino en pegar una canción en el top 5 o top 4 de Spotify o de Billboard solo, güey. O sea, de que en español. Entonces, como que tienes esta idea de que esos cabrones fueron estableciendo los cimientos para como que tener un sonido un poco más, no sé. Es por la voz. Es que tienen una cierta voz. Exacto. Pues tienen una voz pop, pero en unos ritmos muy, pues, de reggaetón, ¿sabes? Y aparte no son tan marcados como son. Por ejemplo, güey, a veces las personas no se identifican con la jerga puertorriqueña, la jerga colombiana que hablan los artistas. Pero si te fijas en el lenguaje que tienen Daniel Ocean y Pablo Londra, es muy general. Como que están muy bien. No sé si así hablan en sus ciudades, pero Pablo Londra no habla de que yo voy a ir a la llave. O sea, es como no habla así con el sh. ¿Y tú crees que eso es premeditado? O sea, es intencionado que alguien en la producción le diga, güey, no vayas a decir estas palabras porque queremos que sea universal tu música. Pero es que siento yo que, aunque le puedan haber dicho así, a veces eso es lo que te pega, güey. O sea, hoy en día la jerga puertorriqueña es la que hace que Bad Bunny sea mucho más reconocible en todo el mundo, güey. La jerga, por ejemplo, de Fade, del Fercho, güey, es de que digan chimba, que digan mor, que digan todos estos que dicen los colombianos, hace que sea mucho más. Y eso es lo que yo le debato mucho a mis amigos que también escuchan reggaetón, hacen música. Es que también la escena de la música mexicana se está derivando y se está copiando por lo que tú ves que pegan los artistas de rap, de reggaetón, de trap, lo que sea, de otras partes del mundo. Sin embargo, siento yo que si le ponemos, no sé, ciertas palabras como las utilizamos día con día, güey, o sea, es raro que no veas artistas como Pan Rojera MX, que veas a Darius, que ves a estos güeyes que son raperos. Que esos güeyes sí utilizan la palabra güey, sí utilizan la palabra, no sé, güey, chinga, todas estas palabras que son más mexicanas. Pero tú vas con los, no sé, los que están empezando, que son mucho más jóvenes que tú y que yo, no sé, de 15, 10 años. Y muchos intentan emular lo que dicen los raperos puertorriqueños y colombianos porque bien que es lo que pega, güey. Entonces es como que yo digo, ¿por qué la escena mexicana de música urbana intenta copiar, güey, a los raperos colombianos y puertorriqueños? Si por ejemplo el ejemplo de Chile, güey. O sea, Chile ahorita está pegadísimo con todos sus artistas. ¿En qué género? En reggaetón y en trap y en muchas mamadas. Polima West Coast, está Pailita, o sea, AK420. O sea, muchos que vienen de la escena de rap y lo pegaron con su jerga, güey. O sea, ¿por qué en México no? Pues es que el hecho de usar la jerga creo que lo hace más orgánico. Porque es como que te está hablando con palabras que escuchas día a día, ¿me entiendes?